Disculpe, aquí es... Te estábamos esperando María Victoria. Soy uno de los líderes del Ministerio de Jóvenes. Es un honor. El honor es realmente nuestro. Pero, ¿cómo saben mi nombre? Eso no es lo importante, Victoria. Lo importante es que estás aquí. Toma asiento. Pero, ¿por qué yo? Porque has sido elegida María Victoria para pelear en el ejército de Dios. Pero, ¿por qué has sido elegida? Por eso mismo que sientes. La pregunta es, ¿sabes por qué estás en este lugar? Toda mi familia se pierde. Mis amigos sumergidos en las drogas, el alcohol, la fornicación. No. Yo trato de encajar, pero no puedo. Y por más que intento hacer las cosas bien, no me resultan así. Tiene que haber otra salida. María Victoria, debes ser entrenada. Debes ir más allá de tus límites. Y es por eso que debes prepararte. Debes ser entrenada. ¿Rapcube? ¿Tienes Rapcube? No puedo explicarte en sí lo que es Rapcube. Porque para entenderlo, debes vivirlo. Por eso tengo estas dos opciones. Tienes esta opción. Si eliges la manilla verde, podrás experimentar lo que es Rapcube. Si eliges esta píldora naranja, despertarás en tu casa y jamás sabrás lo que pasó. Tú eliges. Solo puedo ofrecerte la verdad. Mi general, acabo de recibir los datos oficiales de la operación Rapcube 2013. Fueron más de 2.300 jóvenes que fueron levantados y activados en el ejército. No, no es suficiente. Necesitamos alcanzar las naciones. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Y el desierto se convierta en tierra fértil hasta ser estimado por bosque. Necesitamos levantar una generación de adoradores. Para que podamos mostrarle al mundo que solamente Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Están conmigo? ¡Sí, mi legal! Predicadores Apóstol Melitón Rosales Profeta Gladys de Rosales Apóstol Moisés Rosales Pastora Diana de Rosales Apóstol Guillermo Castillo de Chile Y de Colombia Pastora Aurice Vallos Apóstol 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 Gracias por ver el video.